Este país no se merece que en este momento donde estamos en una gran transición generacional dejemos que se nos infunda odio y fractura y se nos invite a la movilización popular simplemente por inercia porque lo que quiero ser en este país es un generador de unidad, de diálogo y donde no medie en la forma en la que nos entendemos ninguna distancia por consideraciones ideológicas. Este es el momento de unir a Colombia, por eso no reconozco contendores y voy a gobernar por el futuro de todos los colombianos.